el fantasma errante francisco bienvenido amigo desde donde nos escuchas exacto mi amigo gusto de hablar con usted igualmente amigo voy a narrar lo que yo pasé pero es raro lo que voy a decir pero si es cierto fue en mi infancia hablando de la ouija ya ves que el morbo y la curiosidad y en los barrios las vecindades entonces estaba la casa que rentaba mi papá con mi mamá y yo ya estaba chiquillo entonces había una vecindad de una casa y luego estaba una vecindad y la puta pero ya la tarde tarde noche y ya salen las señoras las que fumaban y todo eso y se sentaban así de corpusillas y uno estaba chiquillo por la curiosidad del barrio pues no estaba muy lejos por lo menos por todo chiquillo y se oía el en la plática de la ouija que es la ouija y pues uno de chiquillo pues no sabía que pero si había morbo en el de chiquillo en eso de que que era ok y total una noche que yo estaba por ahí y estaban porque no había ni mesas ni nada entonces entonces ponían la esa un cartón creo y luego era la tabla y yo la veía yo y el mito era de que que lo que le preguntaba a uno o sabía de cosas de uno y que había algo ahí que como si fuera el espíritu ¿verdad? un espíritu algo así si y luego y luego me quedé y seguía con la curiosidad pero de chiquillo no creas que era así de maloso no 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 total que le preguntó yo me llamo Paco si cuando me preguntaron a uno que otro que si ya le había pasado eso y dijeron y por eso digo que infancia y que inocencia y luego ¿a quién le gusta Paco? y yo y lo veía y hablas que hay como una especie de corazoncillo la cosa que tiene tres patas si le pones las manos y bueno le pasó eso y lo hice entonces andaba desconfiado y con cierta emoción porque lo estaba haciendo primera vez y aparte la rareza porque no había pasado y luego estaba pasando eso le preguntaron y la cosa se empezaba a mover y luego raspaba la tabla esa si pero yo me fijaba que mis manos yo las tenia juntas los dos manos los dedos y luego yo no tocaba la cosa esa así como corazón si el indicador y no pero si pero como era de noche ya veía los arbotantes la luz que pasaba a través de los dedos de la otra persona o sea que no se estaba tocando ni yo yo tenía mis dedos yo no tocaba pero veía los dedos de la otra persona y esa cosa estaba mojando sola ya me entienden si 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 o sea que nada más digamos que sobreponían la mano encima sin tocar sin hacer contacto es más si porque si la pachoraba no se movía ajá es decir si pudieras inclusive poner una hoja entre tu mano y el indicador de la ouija si podría pasar porque no estaba habiendo contacto era todo energético no si pero pero lo que yo me refiero es que había como dependido de mis manos mis dedos mis llamas y la cosa esa yo tenía que tocarla pero no la estaba tocando y yo veía las 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 igual las manos de la otra persona que estaba en contrario de ti y que tampoco porque la luz pasaba a través de sus dedos si y yo es cuando ya entendí que esta cosa se está moviendo sola y eso yo lo traigo desde la infancia si si pero y la pregunta que le hicieron a quien le gusta Paco y si era cierto le dijeron Diana y si me gustaba ella ah el hijito te cacho ya me entendiste ya me entendiste si claro y como perdón por lo mal pero como perdón se entera eso si era cierto si y y pasó ese ese detalle si si pero relato mío estoy guardando las de infancia y ahorita ya ya soy chavo rojo ajá y y todo eso lo traigo cargando y gente que no creen y hay un lado con ustedes yo si 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 en otras cosas pero eso es una cosa contada por mí y eso pasó y es verídico mío ahora amigo mi santa madre tú me puedes describir la sensación de estar siguiendo el indicador de la ouija o el oráculo o como le llamen de estarlo siguiendo hasta ir formando las palabras o sea se siente algo raro ¿no? que piensas en ese momento no piensas en la maldad no piensas en la bondad dices que está ocurriendo o cual como podrías describirlo tú ese momento mira para empezar como dije al principio yo era un un infante niño o sea no sabes en la primaria no salía ni de nada de sexo ajá entonces a eso voy o sea que había inocencia pero como lo que estaba pasando daba mi inocencia aún así lo asimile en ese momento y entre comillas he divertido pero no pero no porque cuando te enteras de lo que estaban hablando hace rato de que hay alguien ahí es demonio o no sé que sea pero como sabía lo que yo traía en la cabecilla siendo niño así es y ya ves que luego lo que dijo la señora que se le meten la que tiene lo que son paráquiles de mente o algo no sé cómo explicarlo ajá a eso les pasa eso que se les mete si esa persona y y lo lo se les queda y es por eso que no es recomendable al caramba eso de las de las de las huijas claro es una puerta demonio o algo así si si tú ya no tuviste ninguna secuela después de haber jugado siendo niño la huija no no ya lo ya lo lo carijo nunca se me quitó por el infante y ya lo la muchachosa ya todos crecimos y todo pero sí fue cierto eso me quedó bien clarito y a pesar de que era niño para que yo te diga ahorita es la primera vez que cuento esto si esto es la primera vez gracias amigo y eso uno de chiquillo se enamora de alguien del barrio y eso pero eso es lo que pasó y sí con la verdad no tenía por qué enterarse porque yo era bien peta hasta la fecha yo soy penoso y tímido pues si eso me sucede entonces ese es mi relato de los de la huija y yo si tengo más relatos no sé si los puedo contar uno corto si quieres adelante mi amigo ahorita estamos un poco más relajados de tiempo porque ya no hay comerciales oh muy bien bueno ahí te va mira ya ves que pasó la pandemia si señor bueno entonces yo estoy de pareja con mi domadora yo le digo de cariño mi domadora la conocí en la prepa y todo ese rollo si entonces su mamá en la casa de ella en la pandemia le atacó y murió ajá entonces ella misma me dice que una tía que vive en Estados Unidos les regresó la llamada así enterándose a 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 que que había una emergencia o de que y luego no le querían avisar de que que su hermana había muerto y mi suegra este eso yo había pasado en ese evento en esa casa pero resulta de que cuando murió mi suegra si desconectó el teléfono y servicios de ese tipo y a su cuenta que la llamada salió de esa casa a a a a a a o sea no había servicio de teléfono y aún así se pudo comunicar y las horas ándale y a esas horas pues quien le iba a hablar o sea mi suegra ya no estaba para empezar esas una dos el teléfono y ya se cuenta que ella misma dijo y le hicieron una llamada de alma pero así se llamaba mi suegra entonces pero se les hizo raro pero ellos como no son como yo las manos se habían equivocado el número de aquí de la el ala y todo ese rollo de los dos números ella lo dijo bien claro es de la casa de mi hermana y ella entonces pensó pero pero eso pasó y y eso le dije a mi tomadora le dije eso lo voy a contar en la mano peluda muy bien amigo hiciste muy bien si pero eso eso pasó y no más que esas personas como que todo lo toman a la ligera yo no soy así digo no pero eso para que ella se dio la llamada sin servicio telefónico y fue apuntado de ellas y a me enteré y eso era la capsulita a mi que suena suena sencilla y todo pero vuelve a tener realidad y no había ni servicio de teléfono entonces como es que salió la llamada de aquí de la laguna del número que era de tu casa a la hermana y eso pasó en ese momento ya no hubo explicación de eso yo si le yo si le agarró como tiene sentía la importancia porque de que sucedió sucedió y eran mentirosos ahí porque todos estaban separados todos fueron ignorantes o sea la señora es una llamada el teléfono acá en la casa no había nada de esas nadie a esas horas y las hijas la tía les avisó a ellas o sea es lo que la explicación que le di pero me tiran a Lucas así es amigo pues bienvenido al club eso me pasa a mi seguido me pasa seguido o sea no no el caso como el que cuenta sino de esas situaciones que de repente aparecen o se presentan y aunque parezca algo simple uno analiza y como es que se pudo dar o sea tal vez la gente ni se espante ni nada pero tú dices como se pudo dar que por ejemplo que alguien haya cerrado con llave desde adentro de la casa si todos estamos afuera es un ejemplo como se pudo dar o sea que tuvo que haber ocurrido o en este caso como se pudo presentar ese fenómeno de que sin tener línea telefónica haya salido una llamada y tú dices ah eso no da miedo no no da miedo pero es extrañísimo ¿no? no hay una expresión siempre que hago cosas así y mi domadora agarra como explicación excusa le digo entiende amor porque yo me desespero mucho soy bien cortito así de explicación pero nomás es el entendimiento le digo no estaba ni mi suena estaba en en vida no hay línea tú misma me dijiste que el teléfono le van y no hay línea es más simplemente no lo pagas pues no tienes línea claro se corta el servicio entonces y como recibió la señora porque ella dijo el teléfono era el mismo entonces ella se preocupó y ya se cuenta que ellas como no se despidieron y trataron de ocultarlo ella misma me dijo mi domadora trató de dedicarlo porque como ellas son personas grandes les vaya a pasar algo y creo que en este caso así le dejaron ya no supieron nunca se despidieron entonces mis solares esas de armas tomar sí y entonces ella se hace lo que ella dice sí y hace cuenta que ese es el resultado y pues ahí está su manifestación no sé qué sea pero se me hace bonito y dentro de la de la porque yo sí tengo duda es por eso que hablo y expreso lo explico lo que pasó así ya se cuenta que tampoco ya se fue tranquila por sus hermanos porque eran las los seres de su familia pues su familia y pues no es bueno despedirse de nadie así por despedarte despedirte del hospital simplemente cosas que no te no me no no quiero ni pensar porque si es triste en todo eso que que sucede o no sucede y en este caso yo sé no directo de que me ha pasado a mí pero si lo junté se junté las partes esas y esos son los que mi suela se fue tranquila porque no se despide ok bueno pero por lo menos hizo esa llamada ¿no? se presentó esa llamada para despedirse ¿no? sí no otra cosa yo voy juntando los datos y ya se cuenta que ya ves que ahorita yo vivo y mucho los años en Estados Unidos sí y antes eran cinco números aquí en la laguna sí eran cinco en la actualidad tenemos en aquel entonces era cantidad de dígitos que la capital tiene o sea que ya los números que hicieron muchos los dígitos para echar una llamada a diez ajá ahora ahora agregale los dígitos ya ves que el estado y luego que México para Estados Unidos y ya ya se complica y esos valores no van a salir de otro lado o sea tienen que salir de porque mi suena si les hablaba pero en vida y como se fueron todos los números y por eso las personas del otro lado bueno si fue yo porque yo los vi y ni modo que ya estuviera o sea no ella lo aseguró y es por eso que se me hizo y aparte que mi suena tenía poquito tiempo de haber fallecido fallecido entonces eso si son fríos en algunas cosas si las siento que son fríos y el obje yo soy frío pero no sé si soy sensible y es diferencia entre los y otros entonces cuando pasa eso quiere decir que mi suegra estaba no quería irse así además de sopeto tal vez cualquiera de nosotros no sabemos cuándo nos va a pasar exactamente eso pasó wow pues mi querido Francisco cosas inexplicables reitero a mi me ha pasado muy seguro a muchos de nuestros amigos que están aquí con nosotros te aseguro que les ha pasado algo y ese algo es suficiente como para pensar que no todo tiene una explicación hemos escuchado historias de juguetes que se mueven sin tener baterías de oye sigue adelante adelante oh y esas 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 chacharas y juguetes y hace cuenta que la persona quería una de esas por su modo curiosidad si y cuantas quieres ahora no están tan locos no saben lo que están haciendo pero están abriendo vías o un ducto o una si puertas no se una comunicación si andale para algo y ahí aparece como un juego y no es eso en realidad no no pues que va a ser un juego es algo muy serio que si es verdad que desata mucha adrenalina no o sea genera porque los muchachos siendo jóvenes les buscan emociones fuertes sin medir las posibles consecuencias sí pero yo me acuerdo como te pensé en la plática con un niño en los barrios acuérdate que a mis vecindades o bulanitos así de la vuelta y los de la vuelta aquí quien sabe y hace cuenta que en los barrios ese objeto pero yo cuando acordaba hace cuenta que se comunicaba y le pregunta que es ay cañón y ahí el borrillo pero mío estaba chiquillo no tenía no los tenía eso te lo garantizo tenía yo creo unos empiezalo mucho sí ya tienes sentido de tienes sentido tu pensamiento ya tienes un poquito de albedrío sabes lo que es bueno lo que es malo lo que es todo eso entonces lo que estaba pasando que te dije que no estaba tocando nada y hasta cuando se estaba moviendo ya está raspado en la tablilla eso se me quedó bien clarito eso se me quedó bien clarito y y cuando paso por esa calle porque ya lo vivimos ahí le platico a mi doble a eso pasó ahí vaya y ya perdió pasaron años y si la gente ya depende de cada pero de mi parte olviden eso ni para diversión ya lo que ya lo que hagan si es como responsabilidad y yo si sé que hay personas que poseídas que se han quedado poseídas y piensan que están locas pero no ya las tratan así como lo que ellos están lúcidas o no ellas estaban poseídas más que la gente no sabe lo que le hicieron antes así es y eso es el resultado si es cierto lo que comentas inclusive aquí se ha tocado el punto de que muchas personas que han sido diagnosticadas con enfermedades mentales a veces lo que necesitan es una liberación y todavía la gente sin mencionar religiones ni nada muchas cosas las tomamos a la ligera pero de que existen si sin duda y ya ves que brujerías y todo eso y me gusta hablar porque no es mi no es mi como te diré tema para mi pero que ahí está si está y la maldad simplemente pero de que existe existe y la gente si lo toma a la ligera hábitos o cosas que no tengan que ver con por ejemplo el caso mío porque me preguntan que soy creyente y cosas de esos y algunas preguntan si tienes feituras buena persona ahí empieza y entonces ya tú te agarras para empezar lo bueno y lo malo pero hay gente que dice que predica y no hace lo que te supone que debe de hacer eso es o sea tiene otras y eso no me gusta hablar también porque si es cierto en el caso mío ya son pláticas y contadas a la gente que si si algo no le gustó que lo que dije o contado por mí pero mentiras no fueron y es diferente y este muy bonito programa gracias amigo eso si me gusta porque la gente sabe se entera de lo que pasa en otras por ejemplo el mío que lo conté era infante un niño y lo traigo a la realidad en mi edad pero mentiras no son pueblo también si te generó por ahí una cicatriz amigo algo que de esos recuerdos imborrables a veces son buenos a veces son malos y a veces son así como el tuyo de llenos de incertidumbre que fue lo que pasó como sucedió y pues así es la la cosa mi querido amigo pues muchísimas gracias Francisco espero que no sea la última vez que charlamos este mi pareja y yo fuimos a Guanajuato la hermosa ciudad de Guanajuato a a de vacaciones principalmente a recorrer y a turistear esta hermosa ciudad de grandes relatos y misterios y arquitectura preciosa claro y bueno nosotros encontramos una habitación muy buena en un hotel muy famoso ajá solo pues para no tener problemas les diré que es el castillo que está como a las afueras de la ciudad ajá y bueno la primera noche llegamos el 25 de junio y realmente es un literalmente es un castillo enorme de antes se podría decir como una arquitectura de antes muy bello la verdad y la habitación que nos dieron fue al lado de la recepción realmente nosotros ya habíamos investigado acerca de de dicho hotel y pues bueno había como historias pero se escuchan muy falsas de que aparecen fantasmas nosotros realmente mi pareja y yo no creemos si creemos en eso pero pero realmente no tenemos miedo pues porque no le hacemos daño a nadie como personas y bueno total de que encontramos la la habitación y ese día pues estuvimos todo el día a la tarde de excursión visitando la ciudad y nos tomamos nuestra foto en el callejón del beso como a las once y media de la noche y para esto pues te imprimen tu foto te la dan de recuerdo para que te la lleves como en un libro que cuenta la historia del callejón del beso y ya pues una foto muy icónica de tu pareja y tu dándote un beso en el callejón del beso fue algo muy bonito y total de que regresamos ese día a las doce como doce y media de la noche y pues obviamente con todo caminar pues uno uno lo que quiere es descansar y pues a mi me gusta mucho bañarme antes de y en lo que mi novia iba por un cepillo de dientes al uso yo me estaba bañando y resulta que para esto el cuarto es muy amplio es súper amplio realmente tiene una cama que se dicen excelente pero el piso como les decía que es antiguo pues es de madera y realmente pues se escuchan pasos sus pasos se escuchan de una manera rara pero bueno ya total de que ya me meto a bañar y cuando yo me estaba bañando escucho como entra alguien o escucho pasos exactamente en la zona de la recámara al lado de la cama y pues dije ah pues ya llegó mi pareja y lo cual no era cierto obviamente yo al salir pues este dije grite amor ya llegaste y nadie me contestó a lo cual pues a mi me pareció extraño y bueno terminé de ducharme y mi pareja pues todavía no llegaba y dije wow y en eso realmente se sentía como que un poco de frío y pensé que era la temporada pues las noches yo no sé si las noches de Guanajuato sean frías o no lo desconozco pero realmente nadie tomó importancia si total de que yo mi pareja igual tomó su ducha y después de eso nos dispusimos a descansar a dormir realmente mi pareja se recostó en mi y en caso en caso se quedó dormida y en eso yo realmente me estaba quedando de dormir a punto de quedarme dormido cuando yo escucho que me susurran un nombre con K así como de K no sé la verdad que nombre me susurraron lo cual me quitó el sueño realmente fue algo muy raro pero igual no lo tomé como que mucha importancia porque realmente ya estaba muy cansado y dije vaya va a estar alguien lo cual me verifique y no no había nadie dejé mi celular en una mesita que estaba al lado de la cama exactamente al lado de la puerta de entrada había una mesita con un espejo enorme ahí dejamos lo que fueron unas rosas que compramos una botellita de licor de nopal y dejamos la fotografía las llaves y la cartera con el dinero y ya la noche y ese dije pues mi novia se va a llevar la fotografía y le tomé una foto a la fotografía total de que me dispuse a dormir y al día siguiente a las ocho y media de la mañana ocho y media nueve nos despertamos porque teníamos un tour en ese tour pues era de todo el día y pues salía me acuerdo como a las diez y media y total de que despertamos y curiosamente la fotografía no estaba realmente fue algo que nos llamó mucho la atención lo primero que pensamos fue de la cartera los celulares están donde deben de estar el dinero extra los pasajes de autobús alguien se metió al cuarto a robarnos y buscamos créanme que buscamos toda la habitación inclusive buscamos en una tipo sala de estar que nunca usamos buscamos ahí no había nada abajo de la cama en medio arriba de la cama abajo en la mesa no encontramos cajones nunca apareció la foto de nosotros y a lo cual a mí me llamó muchísimo la atención porque el celular las llaves el dinero estaban todo en su lugar y la fotografía nunca apareció realmente a nosotros nos cayó mucho de extraño y yo sí sí me espanté porque alguien se metió al cuarto y se robó pero la fotografía de nosotros besándose un recuerdo sentimental más que nada y personal y total de que llegó la recamarera y le dijimos ¿sabe qué? acaba de pasar esto nos acaban de robar una fotografía si usted que hace el aseo le podríamos encargar que buscara bien en el cuarto a ver si la si la fotografía está por ahí y la camarera con muchísimo gusto una señora muy amable con gusto las busco y pasó el último día y nos volvemos a encontrar la recamarera y dijo ¿saben qué? chavos no encontramos no encontré su foto les pido una disculpa y ya le expliqué yo mi situación de que escuché la del susurro escuché pasos y me dijo ¿sabe qué? joven aquí realmente yo llevo mucho tiempo trabajando en este hotel y si pasan cosas muy extrañas pero nunca me había tocado que se robaran una fotografía y si incluso a mí cuando yo tiendo las camas me apagan la luz me destienen las camas pero pero es algo común que pasa en este hotel y quisiera saber ustedes qué piensan porque de hecho un amigo me comentó que que Guanajuato es una zona de duendes y que antiguamente los españoles habían corrido los duendes de Guanajuato que era como un tipo bosque y los duendes este para conformar venganza pues dice que roban las pertenencias personales y de mayor sentimental a las personas y que a lo mejor pudo haber sido eso pero realmente yo me quedé impactado porque también la recámara dijo que unos cuatro días después de nuestra ida de Guanajuato de irnos a la capital pues había un evento que todas las brujas de Guanajuato se juntan para una reunión anual que es un espectáculo muy increíble pero que pudo haber sido algo así realmente nosotros pues no le tenemos miedo a nada porque repito que nosotros pues no le hemos hecho nada a nadie de hecho en lo personal yo le tengo más miedo a un vivo que a un muerto pero realmente ustedes como ven o que piensan que pudo haber sido lo que o lo que haya desaparecido mi fotografía más que nada yo siento que por el valor emocional y bueno repito esa es como mi experiencia sobrenatural y quisiera ver que ustedes que piensan y si pudieran transmitirlo en la radio con todo gusto muchas gracias Gina y Nacho excelente programa hola que tal muy buenas noches aquí en Las Vegas Nevada mi nombre es Israel originario de Oaxaca ya había comentado anteriormente les voy a dejar una anécdota que me pasó cuando yo era pequeño a la edad de 11 años yo iba en la primaria este me enfermé muy feo porque comía mucho lo que era la semilla de de ají tomate y tomatillo sí entonces poco a poquito se me fue pegando en el incentino y me dio como tipo úlcera que era la apendicitis entonces ya estaba muy adelantada y mi mamá me llevó este me llevó a los seguros y a que me me como me operaron y todo eso bueno la anécdota es esa que pasó que cuando llegué me sedaron me dormí y este cuando me levanté a un lado de mi camilla estaba estaba un señor estaba un señor que este se me quedaba mirando se me quedaba mirando y entonces no había nadie conmigo nada más estaba yo y el señor entonces yo le pregunté que qué le había pasado el señor se me quedaba mirando y poco a poquito empezó a hablar y me dijo que él se había caído de un árbol se había caído de un árbol y entonces como lo miré con ámpulas desgarrado así medio feo le dije bueno este pero ya lo están ya lo estaban a como se llama ya lo estaban viendo me dijo que ya era demasiado tarde así me había dicho entonces como yo estaba sedado me quedé dormido cuando me levanté como no sé qué tiempo había pasado me levanté abrí los ojos y veía que los enfermeros otros corrían y venían corrían y venían venían a ver al señor entonces pregunté qué es lo que había pasado ya estaban ahí mi familia y todo eso le dije qué es lo que había pasado dijo que ese señor este lo habían traído de una que sí se cayó de un árbol pero que había fallecido en el transcurso de la de la de la avenida entonces mi mi relato es ese creo que yo me me así que tuve una conversación con una persona ya fallecida ok y me quedé todo eso eso me quedó en mi mente y este pues fue un un este un suceso muy muy extraño y no me espanté ni nada pero sí me quedé con ese ese pensamiento de que yo había platicado con una persona que ya había fallecido en el transcurso del camino gracias perfecto pues nosotros con gusto aquí recibiéndote para escuchar tu relato ya pues mira es este dentro de todas las cosas que me que recuerdo que me han pasado desde desde chico ahora ahora he ido como ilvanando este las cosas no digo no es porque yo tenga algún don de percepción o algo así para nada o no sé pero siento que influyó mucho he comentado con varias personas y pues yo como como detalle yo recibí el bautismo ya como a la edad de 10-11 años de hecho lo hice con la primera comunión desconozco las cuestiones por las cuales en este caso mi mamá lo haya realizado así pero comentado varias situaciones que me han pasado a lo largo de la vida mucha gente que es religiosa me dice eso pues eso acostumbra como que que se los lleve la bruja o que tengan encuentros con seres de bajo astral me comentan eso que con los niños no bautizados digo si se me bautizó pero ya ya mayor y tú crees que esto es consecuencia de lo que te han comentado si de todo lo que me ha pasado digo subidas del muerto últimamente ha sido como más no sé si podría decirle visiones o ensoñaciones que de cosas que en el momento no tienen sentido pero después ya viviendo otras cosas en la vida real como que recuerdo digo ay rostros o personas digo yo la soñé y no la conocía ¿no? por ejemplo entonces lo último que me que me pasó fue un sueño muy muy vívido sí estaba yo en el sueño estaba yo actualmente tengo un tema de salud me mandaron a hacer unos estudios por posible salmonellosis sí de hecho me los dan mañana entonces pues he estado mucho casi literal no salgo del baño ¿no? sí entonces en mi sueño en mi sueño yo estaba con esta con esta necesidad física y pasaba por la casa de un amigo entonces yo decía bueno le voy a pedir de favor que me deje entrar a su baño ¿no? sí y tocaba yo y mi amigo tenía una reunión y yo creo que eso nos ha pasado a muchos que mezcla uno lugares con personas que conoce pero no tienen nada que ver en la vida real ¿no? sí unos compañeros del trabajo en fiestas familiares o viceversa bueno era el caso el chiste es que la casa de mi amigo no era mi amigo era otro conocido y tenía una reunión entonces yo recuerdo que llegaba con la urgencia tocaba y este y me habría me habría este conocido en común y antes de yo decirle oye permíteme pasar a tu baño o algo así él me decía los volteaba a ver a todos sus invitados y decía nuestra salvación entonces yo me quedaba así como de ¿qué onda? ¿a qué se refiere? y ajá incluso yo le yo le bromeaba y yo le decía no pues nada bien tú la mía ¿no? porque pues ya no llego a mi casa pasaba yo al baño dentro de toda la reunión y al llegar al baño de este amigo veía yo un desorden total envases de shampoo cremas toallas un tarro de gel como a medio tirar en el suelo entonces yo decía bueno ahorita que que termine de hacer mis necesidades pues le le voy a tratar como de acomodar lo primero que yo pensaba en el sueño era pues a lo mejor algún invitado entró este ya un poquito pasado de copas o o o devolvió el estómago no sé ¿no? estaba yo en eso como que viendo las cosas en el suelo y así y del lado del espejo que está sobre sobre el lavabo en la la parte del de la regadera veía yo a un sujeto robusto o gordito alto yo creo que unos unos dos metros y algo y vestido como de una forma no antigua pero si un poco rara una camisa a rayas y un pantalón café y se me y él él estaba como recargado en el en el en la parte de la regadera pero como se le veía su mirada como como triste como como si hubiera llorado mucho como si no sé entonces yo lo primero que pensaba decía a esto se refería no igual el tipo este no los dejaba entrar al baño a nadie más cuál cuál es mi sorpresa cuando yo volteo al tema de la regadera no lo veo lo veía yo nada más en el reflejo entonces en este momento yo yo me quedaba así como helado y no le no le podía quitar la vista de encima al momento él se daba cuenta que yo lo podía ver al momento que él se daba cuenta que yo lo veía es como yo ya lo veía directamente entonces este me me quedaba yo así y trataba como de abalanzarse sobre mí pero yo no sentía miedo sino lo sentía como como si él también estuviera esperando que alguien lo viera no sé cómo explicarlo si nunca nunca me había pasado eso en un sueño nunca me ha pasado en la vida real pero en el en el momento yo sentía como pues como muchos en muchos relatos hemos escuchado como que tienen la necesidad de que alguien los oriente o que los apoye o que les indique que este ya no no es su plano entonces al momento de intercambiar miradas físicamente ya digamos ya no tras el reflejo sino directamente ya yo veía su cara como como lastimada como con golpes y sus ropas así no hará pientas pero pues sí un poco desgarradas y así entonces en unos segundos intercambiamos miradas y sin hablarme sin decirme nada sin yo escuchar voces en el mismo sueño comprendía me hacía ver como como imágenes de aviones y me daba eso me decía me daba entender eso que no perdí mi vuelo perdí mi vuelo y ya no ya no me fui en el avión que tenía que irme entonces para esto en el sueño antes de pasar por la casa de mi amigo pasaba yo por un terreno baldío un como tipo cementerio de aviones entonces yo agarraba esa ese ese digamos ese lugar como para darle a entender a él yo le decía no no te preocupes o sea sin hablar pues no como mentalmente le decía yo no este no no te preocupes le decía yo yo sé dónde puedes encontrar otro yo sé dónde puedes encontrar otro y a la vez le enseñaba yo el camino donde yo había ha caminado antes de llegar a esa casa y le decía yo sé dónde dónde hay más aviones no no te no tengas cuidado entonces literal valga la comparación lo sacaba yo como como a un animal salvaje le decía yo pues ven sígueme no yo te llevo donde hay más aviones y salíamos del baño y el tipo se iba haciendo cada vez más grande entonces yo como que sentía la necesidad de que de sacarlo de ahí rápido bajábamos de donde estábamos salíamos a la calle y justo antes de llegar al lugar este al terreno donde yo veía como el cementerio de aviones aparecía otra mujer el hombre se veía como con ropa normal pero como con colores desvividos y la mujer esta que aparecía literal era como como una sombra como como una mujer con un chal negro a la cual no no se le veían los pies solamente la cabeza y y se movía de una pared a otra como que trataba de decirle a él no él te está engañando él no te va a llevar a donde a donde están los aviones o sea que tú lo estabas engañando ajá o sea como que la mujer como que la mujer como que la mujer no impedía que yo lo sacara de ahí entonces yo yo le trataba de enseñar las imágenes de los aviones le decía no sí mira aquí vas a agarrar tu vuelo no no te preocupes entonces lo lograba sacar y al y al momento de yo regresarme porque ni siquiera me despedía me regresaba corriendo veía como la mujer como que lo inducía a regresar conmigo como si ella le dijera no 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 tú estás ahí no te debes de quitar de ahí ya habías logrado entrar a esa casa no debes de salirte entonces yo llegaba a la casa de mi amigo cuando yo regresaba todos se quedaban en silencio todos se me quedaban viendo así yo no sabía en el sueño si ellos lo habían visto salir conmigo o si no pero obviamente nadie nadie me decía nada al momento de yo regresar veía por la mirilla y veía que este sujeto me había seguido de regreso y veía también la mujer como si la mujer lo orbitara a él porque era como una especie de papalote la señora esta yo sabía que era una mujer por su vestimenta como un chal y el cabello negro pero en realidad no le veía yo el rostro al tipo este sí y este era una mirada del chico porque no era no era un alguien era alguien robusto pero no se veía alguien tan grande un poco como decirlo como inocente como como sin malicia como no sé cómo explicarlo quizá como como se logra ver a alguien que pues padece alguna enfermedad mental no sé si me explico sí sí un rostro desencajado ajá exacto entonces cuando yo llegaba de vuelta a la casa de mi amigo él empezaba a tocar la puerta pero de una forma muy muy estrepitosa yo me acuerdo que en el sueño en el sueño yo les decía a mí a los invitados a la gente que estaba ahí les decía pasenme sal rápido pasenme sal y yo me yo me hincaba y justo en en la puerta digamos en el piso de la casa a a cruzando la puerta obviamente con la puerta cerrada yo dibujaba una una estrella de David y una cruz y me acuerdo que le decía eso este en el nombre del Señor Jesucristo no vas a entrar aquí tú ya no perteneces aquí y en ese momento este desperté desperté precisamente con la urgencia de ir al baño digamos como empezó mi sueño el tema aquí curioso de todo esto es yo no yo no bueno no tenía después de eso busqué no tenía yo como referencia de la sal en tema de protección y así pero en el sueño era lo que yo les pedía a a estos invitados y y lo curioso es que cuando logro ver yo después ya uno o dos días después de ese sueño al tipo que que al amigo que es este dueño de la casa en mi sueño se me se me salió comentarle eso le digo yo que pasó que este siempre si que pasó con el gordito del avionazo le digo logró entrar o no logró entrar sí y mi amigo se me queda viendo y se quedó en silencio se me queda viendo hizo así la cabeza como de lado y ya unos segundos después me dice no 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 sé de qué hablas pero a mí me dio la impresión como si él hubiera sabido qué fue lo que yo soñé o como si incluso él hubiera soñado lo mismo como si hubiera tenido un sueño compartido no sé ya no 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 digamos nos cruzamos porque pues él yo iba regresando del trabajo y él apenas iba a sus labores pero me dio esa sensación me dio esa sensación de como si él supiera de lo que yo le estaba hablando como si tratara de ocultarme eso no y repito nunca me ha me han pasado cosas digamos inexplicables pero es la primera vez que yo sueño que digamos que ayudo a un alma no por decirlo así y lo sentiste tan real que te dejó impactado al despertar no si lo sentí tan 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 vívido tan tan pues para mí como para mí lo personal los sueños son como una ventana hacia otra dimensión es como en el momento en el que se relaja la materia el cuerpo y el el cuerpo intangible está en otro plano para mí eso es muchas veces los sueños entonces eso me dio ese sueño me dio esa sensación como si realmente yo si hubiera estado con ese con ese con ese personaje robusto y este en esa situación curioso fue digo no tiene mucho tiene una semana antes de ver a mi amigo después de yo soñar eso no sé no sé si fue aquí o fue en Japón o a un hubo un avionazo murieron creo que 15 14 personas si a mí se me vino la mente el tipo este porque era alguien blanco era alguien de barba este digamos casi albino es robusto digamos no era digamos este como el arquetipo mexicano pues por decirlo de alguna manera yo yo como que lo conecté con eso si y después después ya pensando digamos las cosas me me sentí como también vulnerable porque muchas veces o es lo que he escuchado a lo largo de estar escuchando la mano peluda y muchos relatos que muchas veces entidades negativas se disfrazan o como podría decirlo utilizan la imagen de un alma errante pues para sus fines no malignos claro es lo que yo digamos saco de conclusión porque no hubiera pasado algo así ni en la vida real ni en sueños pero fue tan real que incluso yo en el o sea al despertar pues tenía la urgencia del baño incluso al entrar al baño lo hice con un espejo lo hice con un porque yo en el baño no tengo espejo de tocador están separados lo hice con un espejo como para tratar de ver si no había algo como lo que yo había visto en el sueño y es que también fíjate que yo lo relaciono con un momento en el que tú estás con este temor o a lo mejor con un sentimiento extraño porque te están haciendo médicamente estudios a lo mejor también estás preocupado y se puede reflejar en los sueños y en todos los elementos que aquí estás manejando una figura que aquí estaba de negro fíjate que no la veías como flotando que esta podría representar la muerte y el temor que tienes aunque sea inconsciente que tú digas no pues es que yo sé que puedo tener algo pero pues con un tratamiento salvo adelante pero inconscientemente el temor que puedes ligar con la muerte con la figura de negro el avión sentir en libertad o sea hay varios elementos que al estarte escuchando si lo puedo relacionar directamente con la etapa que estás viviendo ya si bueno en ese momento yo estaba mal médicamente pero pero no tenía un diagnóstico no había acudido pues yo dije bueno a lo mejor la cena de navidad año nuevo me cayó pesado algo así yo me yo me figuraba algo así pero ya al ser mucho tiempo pues si ya ya me mandaron estudios y eso fue lo que lo que me indicaron entonces a mí lo que me llama la atención es que siento que se se relacionan muchos elementos que yo sin tener el conocimiento exacto siento que si tienen que ver como el tema del espejo o la sal o la cosa que este tipo se veía como que más opaco ok mira bastante extraño Padman siempre es bueno compartirlo porque después de que ustedes lo cuentan hay alguien más que se pueda sentir identificado y entonces vamos a tener más comentarios al respecto lo bueno que este relato no te dejó intranquilo solamente sorprendido no tanto intranquilo pero si bueno intranquilo en el sentido de que pues como siempre yo creo que a todas las personas que estamos escuchando y que los hemos seguido y que nos gustan este tipo de relatos cuentos historias nos llama la atención nos intriga en ese sentido de pues querer saber igual con respeto igual sin meterse en temas de rituales y cosas así yo digo que siempre nos ha llamado la atención todo eso que desconocemos como tema como digamos como dato adicional yo tenía este que es lo que quería yo preguntarle al maestro Soham yo había pasado precisamente por el tema de la enfermedad y que no podía dormir yo había puesto un vaso de agua debajo de mi cama como muchas veces el maestro ha recomendado en el tema de pues sí como sí de protección armonizar exacto y ese día que yo soñé eso lo primero que hice fue acordarme del vaso o sea ese vaso yo no lo tiré al día siguiente que lo puse ya llevaba como dos días debajo de mi cama entonces era una pregunta que yo que yo que yo quería hacerle llegar al maestro si eso influye digamos de dejar la protección y no tirarla en la tierra al día siguiente porque pues la verdad se me olvidó vamos a estar en contacto te agradecemos mucho Padman muchas gracias Gina saludos a todos los perjudomaniacos gracias amigo saludos a Nacho el fantasma errante el fantasma errante nos vemos en el próximo que se nos va a ir a la gente nos va a ir a la gente y nos va a ir a la gente nos va a ir